En otras noticias está hospitalizado un anzanito de 75 años que fue arrollado por una motocicleta la cual era conducida por un oficial de la Policía Nacional. El hecho ocurrió en la entrada al barrio Hugo Chávez y es Geraldín Domínguez quien nos cuenta más. La aparente imprudencia peatonal de este anciano de 75 años, identificado como Armando José Hernández, fue la causa que lo atropellara a esta motocicleta conducida por Otoniel Urbina Zapata de 35 años, quien evitó referirse al accidente. No tengo que decirle nada, que sean las autoridades competentes que determine quién tuvo la... Me atropelló así al ancianito. Testigos afirmaron que el motociclista no pudo esquivar al abuelo. Vengo allá enfrente, cuando volvemos a ver, solo lo miramos que salió por el aire. ¿Será que se acusó intrudente el señor? Él venía pasando y él venía, entonces el muchacho no lo pudo capear y giró la moto para allá. Él cayó allá, el de la moto, y el señor vino a caer aquí. El ancianito, debido a los golpes que sufrió en su cuerpo, se descompensaba debido a su edad. Este fue remitido al Hospital Alemán Nicaragüense por la Dirección General de Bomberos. Con imágenes de Larry Pérez Orozco en Acción 10, Geraldine Domínguez.